Mirá, esto es único. Hay una teoría llevada a la práctica que dice que esta feria de aves de Sudamérica esta vez se realiza en San Isidro y que vamos a tratar de que sea siempre una fecha clásica, una fecha por la cual el avistaje de aves, el diálogo respecto de las aves se puede hacer en San Isidro. Hay una teoría llevada a la práctica, por eso es esta feria de avistaje de aves, feria de aves de Sudamérica, que dice que el 3% de las aves del mundo están en San Isidro. San Isidro tiene más de 250 especies. Nosotros que vivimos en el lugar no nos damos cuenta de que lo que queríamos hacer lo vamos logrando, que es preservar el lugar. Estar acá, en la zona del Bajo de San Isidro, en el salón de exposiciones, que lo puedan recorrer, que se pueda ver y que a cada paso surja una especie de aves la cual se puede ver, se puede fotografiar. Sí, no muy zarpado porque el año pasado lo anterior fue en Río de Janeiro y quedaba muy lejos, así que ahora poder venir acá, que son 600 kilómetros de Córdoba, está bastante bueno. Aparte que pudimos venir a la reserva Ribera Norte, que la verdad que en Córdoba no hay un lugar así. Muy lindo todo, los estantes, toda la gente, buena onda. Está creciendo muchísimo en toda Sudamérica y en todos los países los observadores de aves. En Argentina ya somos 30.000 fanáticos, nos agrupamos y salimos al campo, y este evento reúne a los observadores de todo el continente porque las aves no tienen fronteras, cruzan y siempre es lindo encontrarse con gente de los demás países como ven acá para compartir las actividades de la feria. Veo gente que viene de todo el mundo, que valora tremendamente esto y así como uno valora otros lugares cuando va, obviamente tenemos la oportunidad de valorar en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, valorar San Isidro, en este caso Feria de Aves de Sudamérica.